No hemos visto la reglamentación de toda la normativa. Estamos muy expectantes a ver cuál va a ser el desarrollo puntual y cómo va a afectar esto al comercio. Y a partir de eso podremos ver qué acciones podemos poner en marcha porque estamos convencidos de que eso va a tener una afección puntual al comercio porque la energía, y más ahora que en San Juan empezamos la temporada estival, los aires acondicionados van a marcar una diferencia y eso es un valor que nosotros le damos a nuestros clientes. Entonces el ahorro, bueno, tenemos nuestras dudas por dónde va a pasar y cómo lo va a afectar al comercio. Pero te digo, hasta que no tengamos la reglamentación, son directrices generales que no se pueden evaluar porque no hay un detalle puntual de eso. Teniendo en cuenta que San Juan tiene muchos pequeños comerciantes que durante la pandemia han crecido estos pequeños comerciantes, entonces el análisis de los 400 kilowatts es muy poco. Sí, sí, la verdad que pensando en todo el equipo de computación que tiene que tener mínimo de un controlador fiscal, una computadora para poder hacer la facturación, más la luminaria que tenga en su vidriera, aunque sea pequeñita, sumado a la iluminación del local y otros consumos, vamos a superar ampliamente ese consumo. Y no se ha establecido una pauta concreta para el comercio. Entonces eso... ¿Para tomar alguna reunión? Sí, sí, pero una vez que podamos ir con, ya te digo, con una reglamentación puntual, porque si no es como hablar sobre hipótesis y no nos parece serio ni contundente ni que sirva para llegar a acciones concretas. Y por otro lado el tema salarial también es otro de... otra medida a ver. Sí, sí, recientemente en estos días se ha hablado sobre la reestructuración de la paritaria que tenía el sector comercio, se han adelantado a empezar a pagar a partir del mes de agosto porcentajes que se habían pactado para enero, entonces esto también va a tener una afección directa en el comercio y bueno, también hay que empezar a ver cómo vamos a actuar en esta época del año, la segunda etapa del año que nos queda.